Nosotros tenemos casi los comercios prácticamente con venta cero, o la mitad de lo que... Debido a que no pasa ningún vehículo, debido a que no se puede estacionar, debido a que las obras por una cosa o por la otra, en oportunidades por falta de cemento, otras veces porque ha llovido, por cuestiones del clima. Así que de manera que estamos perjudicados en la parte económica. Por eso los vecinos están movilizándose para ver si se puede conseguir algún alivio, o alguna rebaja en los impuestos, para poder estar un poco más aliviados. Realmente se ve y doy fe que en la calle no anda nadie. ¿Cuánto tiempo hace que están con esta obra? De día 6 de febrero. Cortaron las primeras dos cuadras de Sarmiento hasta Pinto. Luego habilitaron Sarmiento hasta San Martín y después cerraron ya todas. Todos los vecinos están con complicaciones, además teniendo en cuenta, por ejemplo, un lavadero también que necesita que vengan los autos. El lavadero tuvo que cerrar y suspender a sus empleados porque realmente no entra nadie. Porque la entrada por San Martín, lógicamente, es mano hacia el centro y tendría que entrar en contramano para poder entrar al... ¿Le dieron algún tipo de respuesta desde el municipio a ver cuánto puede llegar a tardar la obra? ¿Ustedes estiman...? Es que no hubo ni siquiera ningún aviso de que iban a cortar. Nos sorprendieron un día lunes con todo cerrado. De manera que nos sorprendió mucho y nos perjudica, realmente nos perjudica. Hay que pagar impuestos, hay que pagar alquileres, hay que pagar gastos de luz. No se puede estar un mes sin trabajar. El mes de febrero es más corto. Así que hay mucha gente también de vacaciones. Normalmente el febrero es flojo, pero ya tan flojo no. Todos estamos en la misma situación. Yo no tanto, más me preocupan los comercios minoristas, más que una inmobiliaria, ¿no? Porque no es lo mismo, pero están todos muy preocupados. ¿Vos pudiste estar en la juntada de firmas que ayer se habló? Sí, nos juntamos ayer, nos vamos a hacer una nota y la vamos a firmar todos. Incluso la señora que está allá en Sarmiento, que es una cuadra más para allá, también está perjudicada. Porque puso un negocio, lo abrió en enero, o sea que nada, no pudo ni inaugurar prácticamente, ni arrancar. Y lo que tiene es que ella también nos había planteado en algún momento que no sabía que iban a cerrar, por eso es que abrió. Nadie sabía, el kiosco cambió de dueño, tampoco sabía. Esta chica de los celulares también abrió ahora, en enero. Así que se encontraron con esto en la apertura del negocio. Bueno, así que van a gestionar las firmas, van a elevarlas al municipio. Justamente como bien decía Oscar, a ver si pueden tener algún alivio en los impuestos. Sí, totalmente. Y casi todos somos inquilinos. O sea que los impuestos muchos no nos beneficiarían, sino que en los contratos de alquiler, que a los dueños no les importa esto tampoco.